Música Que quien pudiera mirarse en ellos Que quien pudiera besarlos más Gozando siempre de sus destellos Me duele el alma de tanto amar Lejos de ti son unos ojos tan primorosos Pero goz más lindo lo he visto yo Ya me despido de mi morena Ya me despido de mi adoración Me voy cantando de a sus ojitos Que llevo dentro del corazón 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 ¡Gracias!